Hola que tal chavales, yo soy Miguel, esto es InfoES, imagino que vienes del Nokia 5 de las primeras impresiones que hicimos en el Model World Congress del Nokia 5 estamos ahora con las primeras impresiones del Nokia 6, aquí os dejo una etiqueta del Nokia 5 para que si no venís de ese vídeo lo veáis, para que veáis mis impresiones y ahora voy a hablar del Nokia 6, que las diferencias con el Nokia 5 son prácticamente mínimas pero os quiero comentar mi experiencia y lo que me ha parecido a mí en el Model World Congress La primera diferencia que vemos es que aumenta el tamaño, 5,5 pulgadas de pantalla y resolución Full HD con la misma batería, 3000 mAh, esto puede hacer que la batería dure menos que el Nokia 5 porque si metemos más resolución, más pantalla y mantenemos batería, quiere decir que la batería puede que dure menos mantenemos Google Assistant, mantenemos la última versión de Android, 7.1.1 Nougat aumentamos un poquito la cámara, frontal de 8 y trasera de 16 megapíxeles con una aplicación de cámara que realmente me gustó bastante cuando estuve allí toqueteándola mantenemos los colores que teníamos en la antigua versión porque son un cobre, un blanco, un negro y creo que como un azul, azulillo y le metemos otro color más que es el color negro este tipo, que lo he sacado de iPhone que es el color que a mí no me gusta porque es el mira a mí no me toques, lo tocas y... y se raya, además techo es una edición ilimitada, o sea, perdón, limitada es una edición que vamos a sacar Nokia solo para unos poquitos terminales también tiene en cuenta con los ordenadores terminales y contamos con puerto USB, el micro USB pensé que aquí iba a tener USB tipo C, pero no, los tres terminales tienen USB, el puerto USB normal la verdad es que es un acierto por parte de Nokia porque, te has dado cuenta, el USB tipo C lo tienen, creo que el 2% de los terminales que están en la venta todos los demás utilizan un micro USB, menos los iPhone que utilizan su cable de Lightning entonces, es un cargador estándar, que cualquiera tiene ese cargador entonces, ellos buscan un tarjet muy amplio de un usuario muy estándar le han metido un doble altavoz, los demás terminales tienen un altavoz normal y se tienen un doble altavoz de estéreo para que se escuche muchísimo más alto lo que pasa es que allí, con todo el ruido prácticamente yo no podía escuchar nada por eso digo que cuando llegue aquí, pues ya lo probaré más a fondo de los tres terminales, ¿con cuál me quedo? pues yo me quedo con el 5 creo que tiene la misma batería que este, tiene menos pulgadas y menos resolución quiere decir que la batería dure más y luego el modelo me ha gustado más porque el modelo por detrás es como tipo iPhone, tipo OnePlus, tipo HTC, así curvado sin embargo este, para que os hagáis una idea, el modelo es como si fuera el Galaxy A5 2015 no es el 2016, el 2015, que tiene los marcos que son como laminados es ese estilo, si coges un A5 2015 es como ese modelo, más cuadradito sin embargo me gustó más el Nokia A5, porque tenía como más curvas por detrás todos vienen con la curva A25D, los tres vienen con la curva A25D pero claro, este tiene 3000 mAh de batería, 5,5 pulgadas y resolución Full HD mientras que el 5 tiene 5,2 pulgadas de pantalla, resolución HD y 3000 mAh de batería eso quiere decir que la batería va a durar muchísimo más entonces yo por quedarme, de quedarme, me quedaría con el Nokia 5 el precio este rondará unos 240 y pico euros, más o menos es lo que han dicho Nokia que podría bater este terminal cuando salga a la venta y la verdad es que yo estoy muy contento con Nokia, con lo que está haciendo Nokia con los terminales, tanto el 3D renovado como que ha sacado como esos 3 terminales que ha sacado y aquí tenéis los vídeos para que los veáis si queréis ver los otros que he hecho sobre Nokia 3 y Nokia 5 y si os ha gustado el vídeo ya sabéis, denle un me gusta se ha puesto suscríbete al canal y como siempre digo sigaos en Facebook, sigaos en Twitter ¡Hasta luego! ¡Gracias!